Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger Que lo que con que lo que tenemos la pampara ¡Prendi! Que lo que con que lo que como estan Bienvenidos a un video mas del canal Así que como siempre digo No olviden apoyarme en Twitch Chicos voy a comenzar los fines de semana a hacer videos en Twitch Así que denle al link que esta debajo En la descripción del Twitch Chicos y síganme en Twitch Ok Perdón Bueno chicos, hoy el video nada más y nada menos se trata del reset ok este no lo grabé yo lo grabó la utaro la utaro muchísimas gracias por el apoyo gracias por grabar el contenido para los demás y aquí les voy a enseñar el vídeo desde la season y final orden peleando codo a codo en el reset y espero que lo disfruten chequea lo hay que para y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuiden a pet tu gente que tiene montura. Gracias.